Hoy es el lunes 20 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Justo aquí, en este lugar, en la calle 17 con carrera 15 de Valledupar, quedó extendido el cuerpo de Carlos Mario Gómez Césped desde 29 años, tras sufrir un accidente de tránsito esta madrugada, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta e impactó contra una camioneta. Sus familiares exigen a las autoridades celeridad en el proceso de investigación. Sí, él estuvo conmigo, estuvimos juntos sobre el accidente, yo lo vi como pasó. Él iba a echar gasolina en la bomba y la moto no le quería prender y un amigo le empujó la moto, lo llevó hasta allá y la moto prendió en el instante, prendió, y él anduvo la moto hasta llegar a la bomba, pero no alcanzó a llegar a la bomba. Pues él era muy caritativo, muy amigable, él trabajaba en la ONG y estaba viviendo con una señora allá. Cuatro, pero ahí viene uno en camino también ya que en finales de mes ya le nace el bebé. La era digital llegó al comercio cesarense gracias a una apuesta de la gobernación del Cesar. Y por supuesto esta plataforma tiene unas bondades, uno puede ofrecer todos los bienes, todos los servicios que ofrece uno como pequeño empresario, pero al mismo tiempo el costo de transacción va a ser cero, que ese es el problema de las plataformas comunes que nosotros conocemos. El exconsejal de Becerril, Franklin Cabarcas, murió tras ser arrollado por un bus interdepartamental cuando transitaba por la vía San Roque-La Paz en el momento en que condució una motocicleta en compañía de su hermano que resultó gravemente herido. Cabarcas fue arrollado por un vehículo de transporte público que invidió el carril contrario, según informaron las autoridades de tránsito. La policía del Cesar dio un balance positivo en materia de orden público tras la celebración del Día del Amor y la Amistad. Se logró que pasáramos un fin de semana tranquilo y en paz. Se llevaron a cabo durante este fin de semana 93 coparendos en el municipio de Valle de Par. La sinistralidad durante el fin de semana se realizaron 368 coparendos por diferentes infracciones, 90 motocicletas inmovilizadas, 8 vehículos inmovilizados. Un hombre identificado como Ángel Miguel Cantillo Gámez, de 27 años, conocido como el chino, fue asesinado con tiro de escopeta la madrugada de este domingo en el sector de Tierra Prometida, al sur de Valledupar. De acuerdo con las autoridades, el antes mencionado habría tratado de cometer un hurto a los clientes de un establecimiento en el sector de la cancha de invasión de Tierra Prometida, donde el dueño del establecimiento intervino y evitó el hecho, atacando al antes mencionado, quien integraba la banda delincuencial Los Americanos. Se Volteó la Arepa es el tema con el que el cantante Poncho Zuleta tiene prendido a sus seguidores, y no fue precisamente en el lanzamiento de un nuevo disco, sino a través de un mensaje que para muchos resulta comprometedor, y que fue enviado al candidato presidencial Gustavo Petro con su hijo Nicolás. Caerse de una escalera. Le costó la vida a un hombre de 62 años en el barrio Villa Yanet, en Valledupar. Ángel David Romero perdió el equilibrio cuando se encontraba en aparente estado de embriaguez. Su deceso se produjo instantáneamente debido a las graves lesiones que recibió en el cuello. Cuatro medallas, entre ellas una de oro en la categoría infantil, obtuvo la nadadora cesarense Luciana Pinedo, quien participó de la Copa Ciudad Bonita realizada en Bucaramanga.